El gobernador Rafael Moreno Valle entregó 2.930 computadoras portátiles a docentes de educación básica con una inversión de 19.009.254 pesos y destacó que la educación de calidad es un pilar en su administración. Moreno Valle recordó que este programa continuará el próximo año para que mejores maestros generen alumnos mejor preparados. Por ello, señaló que su administración apuesta a la capacitación magisterial más que en cualquier otro estado. Expresó que la colaboración del sindicato ha sido fundamental para incrementar no solo la infraestructura, sino la calidad de la educación y por eso han buscado que Puebla sea pionero a nivel nacional en calidad educativa. Pidió a los maestros apoyar para que los presidentes municipales que próximamente entren en funciones inviertan en infraestructura educativa bajo los diferentes esquemas con que cuenta el estado. Por su parte, Jesús Romero, presidente municipal de San Andrés Cholula, expresó que la entrega de computadoras a docentes demuestra que en el estado se apuesta a la educación de calidad. Por último, reiteró la importancia de que se construya la Casa del Jubilado como muestra del reconocimiento del gobierno estatal al compromiso de los mentores poblanos. Acompañaron al gobernador Moreno Valle, Jorge Cruz Bermúdez, subsecretario de Educación Media Superior y encargado de despacho de la Subsecretaría de Educación Básica, y Miriam Galindo, diputada local. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.